No, no es ese, no es ese. El zorro es la serie que le fascina a nuestro productor ejecutivo Pablo Skorofit. Espera el momento en que empiezan a dar el zorro y él se enloquece. Pero esto no tiene nada que ver con la serie. Esto tiene que ver con una zorrita. Claro, y... Bueno, es así. Ahí está, ahí está la zorrita, que ya consiguió un gran amigo. Un gatito. Parece que se llevan muy bien con el gato. Ahí está la zorrita asustada, pobrecita, porque ya, claro, es cachorrita, es chiquitita. Bueno, habitualmente los zorros son chicos, pero esto ya es una cachorrita que está con algún temor. Está con algún temor. Pero les quiero contar algo. Fíjense, ¿no? Ayer hablábamos del gato Montés. La semana pasada del carpincho. Ahora, no sé qué está pasando, ¿no? Ahora una zorrita es la que encuentran en La Plata. ¿Y qué dirán los vecinos? ¿Qué dirán los vecinos? No, no, acá me dicen que las zorras y cazan gallinas. No, no, no cazan gallinas, hinchas de River. No, no, no. Otro tipo de... Sí, ahí lo estamos viendo, efectivamente. Allí está encerrada en estos momentos y con algún temor, por eso está como tiradita, ¿no? Estamos con Julián Baccarini. Se porta bien ahora la zorrita. ¿Y qué dicen los vecinos, Julián? Esteban, ¿cómo estás? Buen día. Sí, esta zorrita que tenemos aquí, sabemos y hemos hecho algunas coberturas que en los hornos, los vecinos habían registrado con sus teléfonos celulares una zorrita que estaba dando vuelta por la vereda, después la ubicaron en otra zona del barrio. Bueno, en esta oportunidad dieron aviso a Ezequiel, que es un proteccionista aquí de la ciudad de La Plata y que, bueno, que fue junto a un compañero a poder rescatarla porque, claro, estaba asustada y encerrada en una casa. Ezequiel, contame un poco, a ustedes les avisan, se enteran de esto, ya sabían que había una zorrita dando vuelta porque se habían viralizado las imágenes. Claro, sí, sí, sí. Hace meses que andaba en la zona, no la podían agarrar, andaba por los arroyos, o sea, que vivía ahí, se alimentaba de los juices, ratas. Y, bueno, me llamaron los vecinos que había un grupo de gente corriéndola para matarla, lastimarla, porque mucha gente se quejaba del animal por los reclamos que había, que querían que, o sea, gente que la pongan a resguardo, la lleven a un mejor lugar, a una reserva. Sí, quizás por desconocimiento, digamos, y miedo con la zorra. Y a alguna gente le tiene miedo, el animal no ataca, no hace nada, tiene miedo. Así que, bueno, me llamaron, cuando llegué la estaban corriendo por todos lados, un grupo de pibes con unos galgos y, bueno, la puse a resguardo y empecé a hacer las denuncias correspondientes. ¿Quedó acorralada dentro de una casa? Se metió en una casa y quedó acorralada y ahí, bueno, con un amigo la atrapamos. Y, bueno, acá la tengo. La publiqué en Facebook para pedir contactos de ELECAS o lugares que me la puedan recibir. Y, bueno, me la recibe ELECAS, que protegen el animal porque es provincia. Y, bueno, ahora estoy saliendo para allá, ya la voy a llevar. Recién llego a hacer unos trámites y me están esperando para recibirla. ¿Cómo fue cuando vos ya la trajiste a tu casa, donde tenés varios animales, entre perros y gatos, que has rescatado en otra circunstancia? Bueno, ¿cómo lo han recibido el resto de los animales a la sordita? No, una señora me llamó y me dijo que esta sordita que andaba por su zona estaba jugando con los perros. Es sociable con los animales. Y conmigo se apegó una gatita que tengo ahí y se puso a jugar. Y, bueno, jugaba con el... o sea, se olfateó con la gatita, estaban juntitas. Y la señora me dijo así que ellos estaban jugando. Bien, y jugando, digo, en tu casa ya es otra circunstancia. Te voy a dar el retorno para que puedas hablar con Esteban, que te va a estar escuchando ahí en el piso. Esteban, te escucha Ezequiel. Ezequiel, ¿cómo estás? Me imagino que te encariñaste con la sordita. Vos te la quedarías. Si pudieras, te la quedarías. No, no, porque no sé los cuidados. Pero sí, me encariño con todos los animales y, bueno, lo que hago es protegerlos. Y, bueno, como corresponde, hay una ley que la protege. Claro. Y espero que así sea. Por eso la hija... No, por eso. Obviamente no se puede tener un zorro, una zorrita, no se puede tener como mascota. Eso está prohibido, ¿no? Pero te digo que te encariñaste. Me imagino que la vas a extrañar. El comportamiento de ella, ¿cómo fue? Muy tranquilo, muy tranquila fue con vos, ¿no? Sí, no, está re asustada, no, está tranquila, está asustada, muy asustada. Es como un gato, tiene el tamaño de un perro chiquito, pero es como un gatito y es muy, muy asustadiza, como la pueden ver. Sí. Pero, bueno, mis gatos se le acercan y no, no, ella no les muestra miedo, ni ellos tampoco. ¿Qué le diste de comer? No, le dimos pollito hervido, bueno, tomó agua, comió, bueno, pollito hervido una mala noche, vivía en la mañana, tranqui. Sí. Porque la tengo en una gatera y, bueno, se hizo largo el trámite para que me la reciban. Claro, claro. Pero, bueno, ahora estoy saliendo para lecas para que me la reciban. ¿Vos la vas a llevar a la zorrita o te la vienen a buscar? No, ellos me ofrecieron que venga alguien a buscarla o que la lleve. Le dije, bueno, que la llevaba, así yo me quedaba tranquilo. Porque me llamó muchísima gente pidiéndomela para llevarla a lecas o soltarla. Entonces, esas opciones no me gustaron. Prefiero llevarla a lecas y que vaya directo ahí. No, claro. ¿Dónde la van a soltar? No, digamos, si la soltás, volvemos a tener... No, no, la revisan... No, no, la revisan, le van a hacer un control y luego van a evaluar si es salvaje, si está domesticada y la llevan y después, bueno, irá a una reserva. El gatito que está permanentemente con la zorrita, ¿es un gato tuyo? Es Cari, es una rescatada, es una gatita que está golpeada y bueno... Porque se llevan bárbaro, ¿no? No la puedo castrar, no la puedo dar en adopción. Se llevaron bárbaro. Sí, se llevan bien. La gatita se llama Karina. Sí. Sí, sí. Y la zorrita le puse Mari. Karina y Mari se llevaban bárbaro. Bueno, miraban el barrio, chusmeaban un rato, estaban ahí las dos juntitas. Bueno, felicitaciones, digo felicitaciones Hernán, Ezequiel, porque te preocupaste por Mari y bueno, y ahora va al lugar que corresponde. Muchas gracias en nombre de todos los que amamos los animales, por supuesto. Y gracias a Julián Baccarini, ¿eh? Gracias Ezequiel. Seguimos ahora con Mari. Gracias.